¿Dónde estamos? Tengo la impresión de que ya no estamos en Brooklyn. ¡Luigi! ¡Daisy! ¡No las toqueéis! ¡Mario! Son hermanos, son fontaneros. ¡Cuidado! ¡Mario! ¡Luigi! Están sobre la pista de una princesa secuestrada. Y tras la piedra mística... ¡Es increíble! ...que otorga el poder... ...a quien la posee... ...de controlar el universo. ¡Traedme la piedra! ¡Aquí está, que no es flagando! ¡Fontaneros! Ahora tienen que rescatar a la princesa. ¡Luigi! Los especímenes alienígenas escapan. Y volver sanos y salvos... ¡Hasta luego, chicos! ...a nuestro mundo... ...antes de que se agote el tiempo. ¡Allí está! ¡Fontaneros! ¡Cógelo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Esto no me gusta! Super Mario Bros. Esto no es un juego.